He puesto tu fotografía en un vaso Con un mechón de tu cabello Le fabriqué un listón La coloqué en una estrella de derri De incienso y sal del mar Le prendí fuego por ocho lunas Para poderte hechizar Pero esta noche se cumplió Más duele lunas Más allá de la luna Te haré sentir esta pasión De esta noche se cumplió Más duele lunas Más allá de la luna Te haré sentir esta pasión De esta pasión Más allá de la luna Saliré tu cuerpo con mis besos Y en una mesa de manto de amor Te veré de un trago a tus gemidos Brindaremos con grino consagrado La victoria de tu entrega Y gritaremos en cruz al viento El placer que corren las penas Pero esta noche se funde Las nueve lunas Más allá de Colombia Y ya de sentir esta misión Pero esta noche se cumple Las nueve lunas Más allá de lo normal Y ya de sentir esta pasión Esta pasión Y ya de sentir esta pasión Como mañana Que lentamente ilumina Los anjines que la noche oculta Te descubrí Estoy desnudando Tus inhibiciones Quiero sentir que tus alas son Solo mías Solo mías Solo mías Solo déjate ser Solo déjate ser Solo déjate ser En el amor En el amor No hay condición Solo entrega Ternura y calor Solo déjate ser Solo déjate ser Solo déjate ser Solo déjate ser ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!